¡Hola a todos! ¡Feliz año y bienvenidos de nuevo al canal! Como podéis ver estoy súper constipada, lo siento, pero es lo que hay No podía pasar un día más sin preparar el vídeo porque obviamente es para hoy Lo estoy grabando en la mañana del día 3 Porque lo quería haber grabado ayer, pero estaba súper mal Estaba con fiebre, muy acatarrada y no estaba a mi cabeza para hacer ni grabar Y si os digo, la verdad llevo tres días en la cama, sudando, todo constipado, sufriendo De una manera estupenda empezar el año, pero bueno, mira ¿Sabéis qué? Que no me importa un comino Porque tengo algo de lo cual hablaros Una sorpresa muy grande, que la tengo aquí en mi falda Y que no me creo, en serio, no me creo que vaya a grabar este vídeo Y no me creo lo que tengo en la falda y no me creo lo que va a pasar el próximo 9 de enero Sé que llevo mucho tiempo dándoos la brasa y creando mucho hype sobre este día Pero es que, en serio, vale la pena Porque sabéis que hay un proyecto en el cual llevo meses trabajando Y que llevo diciéndoos, ¡buah! Es que cuando pueda hablaros de este proyecto Es que cuando no sé qué Bueno, pues es que ha llegado el día Ha llegado el día Y os lo voy a presentar Señoras y señores, sin más dilación ¡Aaah! No me lo creo, en serio Eh, sí He escrito un libro Sí, se va a publicar Lo tendréis en todas las librerías el día 9 de enero Es que no me lo creo Es una guía didáctica sobre el Bullet Journal que se llama Diario Bullet La guía organiza tu vida de una vez por todas Y bueno, lo edita y lo publica la editorial Zenith, el grupo Planeta Y bueno, ahora os voy a hablar un poco de cómo ha surgido esto Eh, qué os viene en el pack Porque ahora os enseñaré que no es solo un libro Sino que son dos cositas Y os voy a hablar un poco de... Es que os lo digo, en serio No, no me creo que esté grabando este vídeo En serio La cosa empezó cuando Sergi, mi editor, me mandó un correo Y me dijo Oye, tengo una propuesta editorial para ti Y yo pensando ¿Una propuesta editorial? ¿Eh? Y dije Vale, llamémonos Quedemos Y me explicó Que quería... Que queríamos hacer una guía Sobre todo esto del sistema del Diario Bullet Del Bullet Journal De cómo funcionaba todo esto Y que querían que lo escribiera yo Y me quedé alucinada Sergi, de hecho, encontró mi canal Cuando estuvo buscando gente Información sobre el sistema este del Bullet Journal Y nada, me mandó un mail Al mail que tengo de contacto de trabajo Y ahí surgió todo Es que fue así Me acuerdo que cuando me llamó por teléfono Y me lo dijo De rollo, quiero que lo escribas tú Quiero que no sé qué Y yo no me lo creía Y fui corriendo al despacio de Enrique Enrique, Enrique, quieren que escriba un libro Enrique, no me lo creo Que voy a escribir un libro Y lo van a publicar Bueno, pues Sigo en esa nube En ese limbo Desde que empezamos con todo este proyecto Y os digo que es que Tenerlo en mis manos Es como No, no Yo que pensaba que iba a creérmelo de una puñetera vez Cuando me llegaran los libros Es que no No Es que es algo muy fuerte En serio Porque esto es un sueño mío De toda la vida De hecho realidad Y me parece increíble Sí, estoy súper feliz El libro es una pasada Mola un montón Ahora os explicaré por qué Hay cuatro diferentes De hecho os voy a enseñar uno Que abrí ayer Para ver cómo estaba todo montado Básicamente es una guía didáctica De cómo empezar Con todo el tema del bullet journaling Que ahora lo hemos traducido Y se llama pues Diario bullet Que de hecho ya lo he dicho en algún vídeo Y algunas de vosotras Ya habíais descubierto Esto porque está en preventa Desde hace un par de semanas Estuve trabajando en él Durante todo el año pasado Entregué el manuscrito final A finales de verano Y hemos estado trabajando Bueno pues con el ilustrador Porque ahora os enseño un poquito Lo que tiene el libro Pero bueno Como os decía Es un pack ¿Vale? Todos Todos tienen diferentes diseños Porque el libro Viene con una libreta El pack que os encontraréis Es así Hay cuatro diseños disponibles Que son las cuatro portadas De cada libreta Tenemos el diseño este De rayas El diseño tropical El de las rancholas Que este es que me encanta Y el de la galaxia cósmico Todas las libretas Que vienen con el libro Son de la marca imborrable Y veis ahora Cómo son Cuando abres el pack Le quitas el plástico Tienes que la portada Es extraíble Y bueno Básicamente es para que sepas Qué libreta viene con la libreta Con el libro Y la portada del libro Es esta de aquí Que es con este degradado De zula verde Que me parece súper cookie Como podéis ver La guía es súper cortita Es muy concisa Muy concreta Está pensada Para que tengáis toda la información Clara Y para que podáis empezar Vosotros directamente Con el método El libro viene acompañado De un montón de ilustraciones Con las que estuve trabajando Con Javier Que fue el ilustrador Y bueno Aquí lo tenéis En serio Es que no puedo creérmelo En serio Las libretas Tienen diferentes diseños Con papel de puntitos Obviamente Que es mi favorito Para hacer todo el tema La casa del libro En la web de Planeta Os dejaré abajo En la cajita de información Todos los links Donde lo podéis conseguir Pero bueno Que a partir del día 9 Lo podréis encontrar En el Corte Inglés En FNAC La casa del libro Y en varias librerías En el Corte Inglés En el Corte Inglés Los vosotros Porque este me hace En el Corte Inglés En el Corte Inglés Como están todo hecho Las ilustraciones Las portadas Por favor Son preciosos Y en el Corte Inglés En el Corte Inglés En serio Estoy súper orgullosa Me encantan Y que espero que a vosotros También os gusten Y nada Que eso Que os dejaré abajo En la cajita de información Todos los links Información Por si queréis participar En el sorteo Y nada más Este era el súper proyecto En el que llevaba mucho tiempo Trabajando Que no podía deciros nada Pero que estaba súper ilusionada Con él En algún favorito Ya os lo he mencionado Y es que de verdad De verdad es que no me lo creo Y estoy súper súper feliz Que ya os digo Me encuentro fatal Y todo el rollo Pero es que me da Completamente igual Es que no me creo Que esté grabando este vídeo Y no me creo Que os esté hablando del libro En serio Es increíble Pero bueno Que voy a dejar el vídeo aquí Que muchísimas gracias a todos Por todo el apoyo que me dais Por toda la ilusión Tanto con Cazando a Grace Como con mis otros proyectos Espero que os haya gustado Todo el vídeo Que os haga ilusión Que os haya hablado de este proyecto Que no hace falta que os lo compréis Pero si os lo compráis Por favor mandadme una foto Porque me voy a morir de la ilusión Y nada Que muchísimas gracias a todos En serio Porque es que Gracias a este canal Me están saliendo oportunidades tremendas De poder hacer cosas así Tengo que agradecerle también muchísimo A Sergi Que me haya dado esta oportunidad Y haya confiado en mí Pues para este libro Porque de verdad Que me ha hecho tremendamente feliz Y nada Que sé que este es solo el inicio De muchos otros proyectos Y que tengo muchas ganas De seguir trabajando Y que espero que os guste mucho El libro Y nada más Aquí una enferma Pero muy feliz Chris Se despide por hoy Por el primer vídeo de la temporada Que espero que os haya gustado Que espero que tengáis muchas ganas De coger este año Por los cuernos Porque vamos a tener Un montón de vídeos de organización Un montón de vídeos Del diario Bullet Y del Bullet Journal Un montón de proyectos Un montón de cosas Novedades Y demás vídeos Que estoy preparando Y no os preocupéis Que el día 5 Tendréis vídeo Aunque esté fuera Ya lo tengo preparado Y nada Que muchas gracias a todos Por estar ahí Por todos vuestros comentarios Vuestro apoyo Por haber seguido Todo el Christmas Hack Me ha hecho una ilusión tremenda Ha sido un gustazo Y nada más Que espero que os haya gustado Mucho el libro Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!